Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimientos Dejándote detrás Fingí ser alguien más Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navejar en un mar Sin fantasmas Y la luz de tu amor Se animó a par Juro que es verdad Juro que es verdad Esperar Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Ven, sálvame Del sufrimiento 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 Ahora que te perdí, te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Y ahora, y ahora